Música Vamos por ancho camino Música 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 ¿Cómo estás mona? ¿Cómo saliste? Bien Bien, bien Aquí van más compañeras chunchas, aquí vamos adelante con todas las fuerzas de la historia Trabajamos aquí en el puesto como parte de la escuela psicosocial Martín Baró, del MPL Y este es nuestro Temazcal, le hemos llamado el fuego de la revolución para hacer honor ahí al sentir que guía nuestro proyecto histórico Este es un Temazcal autogestionario y que nosotros hemos retomado como una herramienta de educación y de salud popular Autogestionándola desde la comunidad que somos Es una forma de sanar los cuerpos y las mentes Es una forma de unir cuerpo-espíritu también a través de una política de lo espiritual Música 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 Soy un niño salvaje, inocente, libre y silvestre Tengo todas las cariño, enocente, libre y silvestre Tengo todas las edades, mis abuelos viven en mí Soy hermano de las nubes, solo sé compartir Sé que todo es de todos y que todo está vivo en mí Mi corazón es una estrella y soy hijo de la tierra Viajo a bordo de mi espíritu y camino a la eternidad Música Música Soy un niño salvaje, inocente, libre y silvestre Soy un niño salvaje, inocente, libre y silvestre Tengo todas las edades, mis abuelos viven en mí Soy hermano de las nubes, solo sé compartir Sé que todo es de todos y que todo está vivo en mí Mi corazón es una estrella y soy hijo de la tierra Mi corazón es un niño salvaje, enocente, libre y silvestre Tengo todas las edades, mis abuelos viven en mí